hola muy buenas a todos a un nuevo vídeo me disculpo por mi ausencia he estado con mucho trabajo espero que este vídeo les guste bien pues por petición de un suscriptor y debido a que varias personas más me lo han pedido por privado voy a explicar qué son los diagramas de purvés y cómo funciona bueno pues todo esto parte de que existen una serie de hechos de tipo químico o electro químico de los que informa la termodinámica y que resulta muy útil para que entendamos mejor cómo funciona la corrosión no bien pues a partir de datos termodinámicos es posible conocer en qué condiciones de ph y potencial se forman productos sólidos oxidados que influyen pues lo que viene a ser la cinética de corrosión así por ejemplo se sabe que un metal tendrá tendencia a pasar a la forma iónica por encima de un cierto valor de potencial y que por debajo de ese valor umbral la forma estable termodinámicamente es el metal en su estado elemental bueno así como podemos ver la forma de hidróxido del hierro a partir del estado iónico del hierro pues no depende en absoluto de este de este valor umbral de potencial sino que depende exclusivamente del ph y también como podemos ver en la otra flecha hay otro estado como es el pasar de el estado iónico del hierro al óxido de hierro en las que dependerá de ambos tanto del potencial como del ph bueno pues no os preocupéis de esto porque en la próxima diapositiva lo voy a explicar el acierto del profesor purbé está en la brillante idea de recopilar todos estos datos y exponerlos gráficamente en los llamados diagramas de purbé que establecen las distintas fases termodinámicamente estables para cada sistema metal electrólito en función del ph y del potencial bien vamos a empezar a ver cómo funcionan los diagramas para ellos he puesto un diagrama de purbé purbé del hierro bien pues como vemos en este diagrama aparecen una serie de líneas que representan tránsitos entre distintas especies correspondientes a reacciones química o electroquímicas cuyos equilibrios están influenciados por el ph y o por el potencial al que se lleven a cabo de acuerdo con esto quedará representado por una línea horizontal como la que os pinto aquí que representa la reacción dependiente exclusivamente del potencial al que se lleve a cabo ya que el tránsito del metal en este caso de la forma elemental que es el hierro a la forma iónica que es hierro dos más o viceversa se produce a un determinado valor de potencial sea cual sea el grado de acidez del medio es decir sólo depende del potencial aquellas líneas que son solamente horizontales bien asimismo las líneas que separan los diferentes estados del hierro y que son verticales como por ejemplo la que separa el hierro con valencia dos más y el hidróxido de hierro pues sería un tránsito que depende solamente del ph ignorando el potencial bien pues esta reacción se desplazaría a la derecha si se realiza en medio alcalino pasando de hierro dos más al hidróxido o a la izquierda si se lleva a cabo en medio ácido y obviamente pasaremos de el hidróxido a el hierro con valencia dos más bueno pues este tránsito quedaría representado tal y como vemos en este diagrama de purbé por esta línea que acabo de mencionar esta línea vertical bien pues en definitiva el tránsito de la forma iónica del hierro a la precipitación de hidróxido tiene lugar a un determinado valor de ph independientemente del potencial al que se lleve a cabo así pues las reacciones influenciadas tanto por el potencial como el ph se reflejan en el diagrama de purbé con rectas con distintas pendientes como la que señalo aquí aquí sí que tendremos que tener en cuenta repito tanto ph como el potencial bien pues es interesante saber que en ciertos textos de corrosión los diagramas de purbé aparecen de forma simplificada mostrando regiones descritas precisando cuáles son los productos estables en cada condición esto desde el punto de vista de la corrosión en función de las condiciones del ph y potencial se puede saber si la forma estable es el metal en su forma elemental o no lo que indicará condiciones de inmunidad como podemos ver en estos diagrama vemos tres zonas claramente indicadas una es la zona de pasivación que es la que está arriba con color blanco y es una zona en la que se van a precipitar sólidos muy estables sobre la superficie metálica que lo que se conoce como capa pasiva y es una capa que suele ser libre de porosidad y que protegerá la superficie metálica bien después está la zona más baja de color también blanco es la zona de inmunidad en la que no se produce corrosión debido a que es la forma elemental y no se puede reducir más de lo que está después la zona rayada como su nombre bien indica de corrosión bueno pues ahí dependerá de las condiciones de ph y de potencial pues se va a dar lugar el tránsito de unos estados a otros que se conoce como corrosión en estos diagramas como podemos ver aparecen dos líneas de trazos que yo he puesto como a y b estas líneas representan los límites de oxidación o reducción de nuestro disolvente del medio en el que se va a producir o el electrolito en el que se va a producir la corrosión de nuestro metal en este caso el más común que es el agua bueno pues estas dos líneas de trazos a y b definen condiciones como ya he dicho de oxidación y reducción de nuestro disolvente el agua bien pues el trazo a indicará que las reacciones del metal que se produzcan por encima de esta línea a se van a producir en condiciones oxidantes y aparte de la reacción de nuestro metal va a tener lugar la oxidación del agua en la que formará oxígeno molecular difícilmente nuestro metal se va a situar por encima de la línea a es bastante difícil que se dé estas condiciones tan oxidantes en las que se van a producir oxígeno por parte del disolvente y por lo tanto vamos a tener en una corrosión muy severa pero no obstante sí que se dan con bastante frecuencia en las reacciones de los metales por debajo de la línea b en la que se produce la reducción del agua en la que se va a formar hidrógeno molecular la formación de hidrógeno sobre nuestro metal va a formar un tipo o va a dar lugar a un tipo de corrosión bastante severa que es la corrosión por hidrógeno y que explicaré en vídeos posteriores bueno y qué ocurrirá entre a y b es decir por debajo de hay encima de b pues sencillamente que el agua está en equilibrio no está en condiciones oxidantes ni en condiciones reductoras y así para los que quieran profundizar más en el tema y ver las reacciones más en detalle pues voy a poner este diagrama que es el diagrama aluminio agua para definir condiciones de lisiviación y precipitación en las que voy a indicar por las reacciones que se producen en los diferentes tránsitos de este diagrama entonces antes de empezar con el problema pues voy a hacer dos aclaraciones muy importantes la primera va a ser que para las líneas horizontales los tránsitos que se llevan a cabo estarán determinados a través de la ecuación de nerst que aquí la he expresado y es la ecuación de nerst para una temperatura estándar de 25 grados después los tránsitos que se van a llevar a cabo de forma vertical que son a través de estas líneas verticales estarán determinados por la ecuación de la constante de equilibrio químico aquí también indicada y qué pasará entonces con las líneas con pendiente estas líneas diagonales que no son ni horizontales ni verticales completamente bueno pues en estos casos los tránsitos se llevarán a cabo utilizando tanto ecuaciones de nerst como ecuaciones de constante de equilibrio químico y ahora vamos a proceder con el problema bien pues el primero que vemos esta línea horizontal vamos a pasar de aluminio en su forma elemental vamos a oxidarlo a aluminio 3 más bueno pues en este tránsito este tránsito se puede representar por la ecuación de la recta que sería o vendría dada por la ecuación de nerst la ecuación de nerst en este caso sería igual al potencial estándar de reacción menos 0.059 dividido por el número de electrones transferidos en la reacción en este caso 3 multiplicado todo por el logaritmo de lo que tengo a la derecha de la reacción dividido por lo que tengo a la izquierda de la reacción en este caso el elemental el aluminio elemental no cuenta o cuenta como 1 así que sería logaritmo de 1 dividido por concentración de aluminio 3 más y con esta ecuación podemos calcular el potencial al que se produce el tránsito en este caso ha salido menos 1 con 7 este potencial 1 con 7 perdón menos 1 con 7 que hemos calculado podemos comprobar que efectivamente coincide con donde corta el eje esta línea horizontal de tránsito bien pues en este otro tránsito que vamos a hacer va a ser el de pasar de aluminio 3 más al óxido de aluminio y para ello pues vamos a pasar esta línea vertical bien pues la ecuación de la recta se obtendría aplicando conceptos relativos a la constante de equilibrio así que en este caso sería nuestra constante de equilibrio sería igual igual a la concentración de protón de h más elevado a 6 dividido por la concentración de aluminio 3 más elevado a 2 que es una simple bueno ecuación de equilibrio químico no bueno pues esto descomponiéndolo sale logaritmo de nuestra constante igual a 6 logaritmo de concentración de hidrógeno que este sería el logaritmo que nos va a dar el ph menos 2 logaritmo de concentración de aluminio 3 más y bueno despejando el logaritmo de concentración de h más que es nuestro ph pues obtenemos ph 2 con 9 si vamos al diagrama vemos que si coincide esta línea vertical con 2 con 9 bueno pues lo mismo tendríamos que hacer en este caso para pasar de óxido de aluminio a anión óxido de aluminio sería esta línea vertical indicada como 3 y a través de la constante de equilibrio k pues ya podríamos calcular el ph de esta transición en este caso me ha salido 11 con 6 bien pues ahora vamos a proceder a hacer un tránsito que es un poco más complicado pero también sencillo que es lo que entraña esta línea dependiente entre la alumina o el óxido de aluminio y el aluminio elemental bien pues para ello voy a escoger un ph de la vasta variedad que tengo aquí para escoger voy a escoger por ejemplo 11 con 6 no lo señalo bien pues como ya hemos establecido que hemos cogido un ph uno de los que tenemos pues ya sabemos que ph es igual a menos logaritmo de concentración de protón entonces esto lo despejamos despejamos la concentración de protón y nos da igual a 2 con 51 por 10 elevado a menos 12 molar bien pues esto vamos a sustituirlo en la ecuación de nerst y nos dará un potencial de menos 2 con 236 voltios entonces si esto lo vemos en el diagrama de purvés vemos que si tiene sentido y por lo tanto lo hemos hecho correctamente y hasta aquí los diagramas de purvés como habéis visto es algo bastante sencillo espero que este vídeo os haya gustado os haya servido lo hayáis entendido no dudéis que si tenéis preguntas o dudas me podéis dejar un comentario y yo lo responderé encantada y nada dejadme un like ayudará bastante y suscribiros si no lo estáis me despido y hasta el próximo vídeo